Contanos Gustavo. 18 años exactamente Débora, a las 22.50 se van a cumplir de esta tragedia evitable. La mayor tragedia por causas no naturales ocurrida en nuestro país en la historia. 194 muertos, 1.089 heridos, un boliche que no tenía que haber estado funcionando porque no tenía el certificado de habilitación contra incendio vigente. 26 procesados, de los cuales 21 fueron condenados, 18 de esos 21 terminaron pasando en algún momento por su lugar de detención, por la cárcel. ¿Queda algún detenido, Gustavo? Sí, queda un solo detenido, pero no por la tragedia. Claro, el caso de Wanda Tadej. Por el femicidio de Wanda Tadej. Eduardo Vázquez, baterista de Callejeros. Entre los datos para compartir con todos ustedes, tiene que ver con lo que se transformó esa noche, República Cromañón. Recordemos que esto fue, la tragedia ocurre cuando estaba comenzando el recital de la banda de rock Callejeros. Hay uno de los espectadores que, una banda, quiero aclararlo, que fomentaba el uso de bengalas en medio de los recitales. Se habían tenido inconvenientes en un lugar abierto, como era la cancha de excursionistas, y en otro lugar es cerrado, donde en pleno recital, en un lugar cerrado, arrojaban bengalas con el consiguiente peligro que tenía eso para la integridad física de la gente y de los propios músicos. Acá no importó, no hicieron los cacheos correspondientes, la gente entró con bengalas, con candelas, y uno de ellos, subido a los hombros de un espectador, arrojó esa candela que termina prendiendo fuego. Primero, la media sombra que, como material o elemento de ornamentación, le da un efecto de que, como si el techo parecía un cielo estrellado. Esa media sombra, al quemarse, expandió el fuego rápidamente, y agarró todo lo que tiene que ver con las planchas de espuma de poliuretano, que se ponen como material de insonorización. Esas placas de poliuretano no tenían el tratamiento retardante para evitar que expanda el fuego. Eso se hace con sulfato de cobre. No lo tenían. ¿Por qué? Porque Chabán, Omar Chabán, gerenciador del local... Ya fallecido, ¿verdad? Ya fallecido, condenado a 8 años de prisión, no quiso gastar más plata comprando esas placas de poliuretano con el tratamiento retardante del fuego. Les decía, 18, 21 condenados, entre los condenados estaba Omar Chabán, 8 años de cárcel, que murió en el hospital Santoyani, donde estaba internado por una afección oncológica. Patricio Santos Fontanet, líder de la banda Callejeros, el último que recuperó la libertad por su condena por la tragedia. Que dicho sea de paso, hay mucha polémica porque Fontanet va a dar un recital hoy en el obelisco y hay muchos de los sobrevivientes y familias de víctimas que responsabilizan a la banda, porque la banda era coorganizadora del recital. Y además, como vos decís, fomentaba el uso de bengalas y, digamos, en ese sentido no colaboraba en un lugar cerrado, la verdad es que fue una imprudencia. La madre de Fontanet había un poco también alentado el tema de las bengalas. A ver, esto fue también, Callejeros tenía dos grupos muy marcados de seguidores. La familia Piojosa, así se presentaban, y el fondo no fisura. Esos grupos estaban enfrentados entre sí y son los que también sostienen desde la investigación y los testigos, hubo un juicio oral, el primero que se inició en 2008 y terminó en 2009 con la condena a Chabán, pero no a Callejeros. La causa fue revisada por Casación. Uno de los músicos también murió, ¿no es cierto? No, no, familiares. La novia de Diego Argañanaz era el manager de la banda. Exacto. Y también la madre de uno de los músicos. Los músicos fueron los primeros en abandonar el lugar. Marina, Débora, yo estuve en Cromañón, porque vivía cerca, yo vivía en Ridadavia 25-30 en el momento de la tragedia. Me tocó sacar gente, entré dos veces esa noche en el boliche, cuatro veces entré. Dos a sacar gente y dos cuando ya habían evacuado a todos. Y estas imágenes que estamos viendo a la derecha de la pantalla, fue lo mismo con lo que me encontré minutos después. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos hablando de una tragedia, un incendio, donde murieron 194 personas, pero la estructura estaba intacta. Sí. ¿Por qué? Porque también era la inhalación, ¿no es cierto?, de las sustancias tóxicas que desprendía el humo. A ello iba. Ese es el punto. Cromañón, según el doctor Osvaldo Raffo, prestigioso forense, ya fallecido, cuando declaró en el juicio, explicó. Cromañón fue una cámara de gas. Claro, sí. Según los técnicos del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, esa noche en Cromañón tuvo una concentración de 250 partes por millón de ácido oceanídrico, que es el elemento que surge de la combustión de la espuma de polioletano, cuando se prende fuego. Era un humo gris, yo nunca me voy a olvidar, era un humo gris que caía del techo, la gente respiraba eso, salía a la calle y caía fulminada. Ahora, qué impactante... Y vos sabés que, perdón Marina, los mismos técnicos consideraron que 180 partes por millón son letales para cualquier ser vivo. Claro. Y había 250 partes por millón esa noche. Claro, me impacta, vos recién referías a la intervención de la casación, si no me equivoco, en 2011, cambió la calificación de dolo a culpa en relación al incendio y de incumplimiento de deberes de funcionario público a omisión de cumplimiento en relación a las responsabilidades, vamos a decir, políticas. Qué vergüenza también esto, ¿no? En realidad, lo que hace Casación, perdóname la corrección, Marina, es... A Chabán lo habían condenado originalmente a 20 años de prisión por homicidio, homicidio doloso. Lo que hace Casación es cambiar la calificación como marcás vos, pero de homicidio a estrago doloso. Entonces, por eso le dan 8 años a Chabán y 7 años... O sea, el dolo lo tiene, pero lo que hace es bajar la calificación de homicidio a estrago. Eso ahí sí es como bien marcaba vos, Marina, que fue una... Sí, una morigenación a la pena. ...una vergüenza y con lo cual baja la pena para todos. Sí, sí. Les decía, el último en salir de la cárcel fue en 2014, Patricio Santos Fontanet, y hay otro detalle que querían compartir, 194 muertos, muchos de los fallecidos no murieron el mismo día de la noche trágica. Sí, sí, quedaron internados, pero bueno, los pulmones no resistieron. Tal cual. Si les parece, vamos a Juan Pablo Zanotto, que tiene algunas precisiones en relación a las manifestaciones, las marchas previstas para el día de hoy, Plaza de Mayo, Belisco y por supuesto... Sí, sí, me permiten también, porque la verdad no puedo dejar de pensar en estas 194 familias, no puedo olvidar esa noche realmente, bueno, a la familia de Wanda Tadei particularmente, a sus papás, que los conozco muy, muy, muy bien, mandarles, que son realmente una familia maravillosa, maravillosa, mandarles toda nuestra solidaridad. Recién contaba Gustavo de aquella noche en donde él terminó ahí, bueno, tratando de sacar cuerpos y de ayudar, que vivía cerca, a mí también me acuerdo de estar en mi casa, me sonó el teléfono, ya no recuerdo, si eran las 3 y media, a las 4 de la mañana, puede ser, Gus, y terminé en el piso, en Canal 9, tuvimos que esperar que llegaran algunos técnicos para poder poner al aire el noticiero y algo que no sabíamos de manera incipiente bien que era, era un incendio, pero el productor en ese momento con, bueno, ya el olfato periodístico decía, esto parece algo realmente bueno, muy, muy importante, muy, muy complicado, y bueno, terminamos en el piso para hacer, bueno, algo corto, y yo creo que eran las 2, 3 de la tarde y seguíamos al aire sacando a las familias que buscaban en las morgues, que buscaban en los hospitales, que trataban de hablar con el SAME, de ir al lugar, todos chicos muy jóvenes, todos padres desesperados, haciendo nosotros, todos los medios de comunicación que estábamos transmitiendo en vivo, cadenas de números de teléfono para poder intercambiar información y que las familias puedan saber dónde están sus hijos. Fue un 31 de diciembre que me imagino, por supuesto, ni punto de comparación para estas familias que desde aquel día no deben poder descansar en paz con la pérdida de seres queridos, y además, como digo, mayoritariamente chicos muy jóvenes, que yo tampoco pude brindar esa noche realmente, fue de un impacto brutal, y cuesta creer que pasaron 18 años. Débora, me está escribiendo Carla Ricciotti, Carla Ricciotti estuvo ese día en la recital. Carla Ricciotti, nuestra compañera, me estaba escribiendo porque escuchaba la descripción que hacía de ese humo gris que caía del techo, que bajaba del techo. O sea, es una sobreviviente, Carla. Carla Ricciotti es una de las sobrevivientes. Recordemos que Gromañón era un local clase C. Recién veíamos ahí la plancha, la plancheta que está en la entrada de boliche local de baile clase C. Estaba habilitado como mucho para mil personas, y había 3.500 personas esa noche. Y Carla estaba recordando, me escribía, y recordaba lo que fue, me dice textualmente, lo digo porque me autorizó a mencionarlo, estuvo dos años escupiendo esa porquería que inhaló en Gromañón. La podríamos llamar, si hay tiempo para que ya cuente su experiencia. Dos años. Llamemos a Carla. Dos años escupiendo esa porquería. Yo todavía tengo, y estuve dos veces adentro nada más sacando gente, tengo en el olfato presente ese olor metálico que bajaba del techo de Gromañón, ese color gris plomo, y todavía me despierto en la noche sobresaltado recordando los gritos de los padres en una de las calles de Encajuanada y viendo cómo caían los chicos al lado de uno. Sí, sí. Y no podías hacer nada. No, no. No se podía hacer nada. Difícil de olvidar, por supuesto, acá el dolor de las familias, es lo que uno respeta, acompaña, pero los que de alguna manera estuvimos en esa cobertura, más cerca, más lejos, pero hablando con los padres, con los hermanos, difícil olvidarlos. Yo te digo, fue uno de los peores 31 de diciembre, no pude brindar con mi familia, ¿no? Porque fue un día larguísimo de trabajo, después del canal creo que fui a la radio también, donde no tenía previsto hacer programa, pero bueno, todos los medios de comunicación estábamos haciendo una cobertura especial porque la magnitud de la tragedia, la magnitud de la tragedia era realmente inexplicable, ¿no? Y sin precedentes. Todos los chicos jóvenes, esta familia... ¿Hay un barrio? Y totalmente evitable, porque vos describías recién la cadena de cosas que estaban mal hechas y que podrían haber evitado lo que pasó desde la media sombra maldita, las bengalas. Bueno, también se cuestionó a Chabán por el tema de las salidas que no estaban ni debidamente señalizadas, ni activas en muchos casos, los matafuegos. Bueno, después fue un caso que sirvió para mejorar condiciones de seguridad, pero bueno, como suele ocurrir en estos casos, llegamos tarde, ¿no? No, llegamos siempre tarde. Así que bueno. ¿Vos sabés que, Marina, vos hablabas de la salida? Recién estaba mirando las imágenes y me acordaba de un... Aparecía un cartel que decía salida de emergencia. Sí, eso. Salida de emergencia... Vos sabés que siempre discutí con Chabán, porque Chabán decía que eso no era una salida, pero, a ver, uno de adentro miraba ese cartel de fondo verde y letras blancas y actuaba como un llamador. Lo que pasa es que esa puerta estaba cerrada. Estaba cerrada. No, y además había más gente de la que el hogar podía tolerar. Estaba cerrada con candado. La había ordenado cerrar el propio Chabán. Claro. Qué horror. Espera, antes de cerrar el tema, porque Juan Pablo, o si no lo contamos nosotros, iba a decir para la gente que quiera acompañar, bueno, hoy va a haber homenajes, aquellos que quieran acompañar a las familias, ¿no? Que han perdido a sus hijos, a sus hermanos. Contanos, Juan Pablo. Bueno, atención porque va a haber una concentración que, de hecho, ya se está dando en Yanchoré y Rivadavia, en el lugar del santuario, para hacer una muestra estática allí. Hay desvío en Bartolomé Mitre y Yanchoré. A las 4 de la tarde, movilización desde el santuario de 11 a Plaza de Mayo, donde se va a realizar un encuentro con otras víctimas. Van a estar allí hasta las 19 horas y vuelven a movilizar al santuario, donde a las 20 va a haber un acto central. Y recordemos, además, que otra agrupación va a homenajear a las víctimas a las 18 horas en el obelisco. Bueno, gracias, gracias. Hay muchas familias que hoy, realmente, mañana, el 31, nada para celebrar tienen, ¿eh? Bueno, con ellos toda nuestra solidaridad, nuestro amor, realmente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de la temporada turística. Hemos estado en la costa todos estos días, pero vamos a ir...